Los vecinos de la barriada de Los Rosales han encontrado el cuerpo sin vida de un varón dentro de la vieja cárcel. Bomberos y Policía Nacional habían sido comisionados poco antes ante la denuncia de un joven marroquí que acostumbra a dormir dentro de estas instalaciones y que había comunicado la existencia de una persona sin vida en el interior. Aunque se marcharon del lugar sin encontrar cuerpo alguno, después los propios vecinos accedieron dentro de la antigua cárcel y desgraciadamente localizaron el cuerpo sin vida de esta persona de 53 años. Se había activado el protocolo ante una situación de este tipo movilizándose a la ambulancia del 061. El cuerpo hallado sin aparentes signos de violencia se encontraba en la entrada de la propia prisión. Los vecinos han denunciado que el entorno de esta vieja cárcel no está bien perimetrado por lo que cualquier persona puede acceder al interior. Además se han mostrado bastante enfadados con que el primer dispositivo de búsqueda se hubiera saldado sin encontrar este cuerpo y ellos mismos, al acceder, lo hubieran localizado fácilmente. La vieja cárcel de Los Rosales está abandonada y aunque se han barajado distintos proyectos para recuperarla, no se ha puesto todavía ninguno en marcha. Dejó de servir como prisión en noviembre de 2017, cuando los últimos presos que se encontraban allí fueron trasladados hasta Mendizábal. Esta noche ha acudido hasta el lugar tanto la policía científica para inspeccionar la zona como la propia comitiva judicial, también la funeraria que ha procedido al traslado del cuerpo. Los vecinos de la barriada piden que se perimetre toda la zona y que se impida el acceso a este lugar. Allí entran tanto adultos como menores y las situaciones de riesgo que se producen son ajenas a cualquiera desde el exterior.